Lagarto, buen día para todo el equipo allí en el piso, para todos los cordobeses. Bueno, me imagino que sobrellevando esta situación, te escuchaba ahí bastante enojado, Lagarto. Y la verdad que yo estoy de la misma manera por la insensatez de los colegas, de incluso los hinchas de Boca, por festejar en una situación realmente inexplicable. Pero bueno, eso quedó al margen, Lagarto. Ya nos vamos a referir seguramente a lo futbolístico, porque en realidad lo más importante es esta noche, la Copa Internacional que juega River en el marco de la Copa Sudamericana. Así que sobre eso hay que referirse en realidad, ¿no? Lagarto, estamos en el centro. San Martín y Humberto I, aquí estamos precisamente saludando, saludando a todos los cordobeses, abriendo la ventana del móvil del show de la mañana. Aquí estamos, miren ustedes. Recién algunos puesteros se están instalando, están levantando las persianas a los locales comerciales. La gente empieza a salir a realizar diferentes compras en este circuito comercial de los más importantes que tiene Córdoba Capital. Esperaba un poco más de gente a esta hora, sin embargo, de a poquito empieza a tener un poquito de movimiento esta zona, Lagarto. Todavía la gente abrigada, aunque el cielo está parcialmente nublado. A esta hora de la mañana hay que salir con una camperita, algo tranquilo. Tampoco demasiado, porque está agradable la mañana aquí en Córdoba. Quiero mostrarte una cosa, Lagarto. Más de una vez nos hemos referido a este tipo de cabinas que están ubicadas en el centro, que están prácticamente en desuso, que no tienen ningún funcionamiento, porque si uno levanta el tubo de los teléfonos que están aquí puestos, no tienen ni siquiera tono. O sea, están, digamos, al cuete, si me permiten el término, estas cabinas puestas aquí. Entonces, ¿qué ocurre? La utilizan como baño público. No te puedo creer. Y esto es así porque es lo que cuentan aquí los comerciantes, que todas las mañanas tienen que, de alguna manera, higienizar este sector, porque amanece con excremento, amanece con mucho olor a pis. No solamente este, hay otro aquí a 50, 60 metros, que está en desuso, igual que este, que se utiliza simplemente para pegar carteles políticos, según la circunstancia, y que son utilizados por, vaya a saber quién, como baño público. A ver, vení un segundito, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Bueno, decía yo que es un baño público esto, prácticamente. Sí, todos los días tenemos que limpiar, es una mugre ya. Acá tenía la foto para mostrarte ayer, que ya fue el colmo, pleno día. Permítimela, Gardo, vamos a hacer una cosita para que lo puedan ver. No sé si ustedes lo podrán apreciar desde ahí. Se bajan la ropa, se hacen hacer los bebés, los grandes. Bueno, el fin de semana ni hablar el sábado de la mañana es un asco. Ayer hicimos limpiar todo, pero nosotros ya es como que tenemos que cambiar la escoba, la bandina, y nadie nos da la respuesta. Los chicos, las chicas que limpian de cotreco, no pueden ellas meter la escoba ahí, parece que no las dejan, no sé cómo es la historia. Así que estamos entre un poco entre los del local del lado y nosotras, de limpiar un día cada una, pero no se puede estar. O sea, es como que demasiado mugre y no tenemos a dónde llamar como para que vengan a sacarla, porque inclusive no andan hace años. Años, más o menos, yo hace como 10 que estoy acá y nunca anduve la cabina. ¿No le invitó en el teléfono? No, no funciona, no funciona. No funciona. No funciona, entonces queríamos ver a ver si podíamos ver quién se puede venir a hacer cargo de esto. O de la limpieza o de sacarlo directamente, porque... Una cuestión de todos los días tener que limpiar, tirar lavandina. Todos los días, todos los días hay que... Lavandina, ¿cómo que se llama lo otro? Una cosa más fuerte, largamos, porque es impresionante. Fluido Manchester. No, no se puede estar, y aparte la basura, que hoy no hay nada, porque ayer limpiamos todo, pero ahí sí se ve, está todo marcado, como que este fin de semana fue, tapaba hasta arriba. Ayer aprovechamos la lluvia para limpiar, ya que llovía, con la misma agua, poder limpiar las escobas, porque si no es una mugre. Una mugre, y acá vienen niños. No, es más acá nosotros que tenemos. Pero la gente ya lo usa, ya como de baño, no se usa de otra cosa. Te agradezco el destino. No, gracias a ustedes. Lagarto, siguen ustedes, queremos mostrar esto en el arranque de esta mañana. La verdad que ya las podrían ir sacando, si no cumplen ninguna función, ya no se usa más, así que bueno.